Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estamos aquí en Marvel Strike Force, creo que se llamaba así. Y hoy chicos, pues me gustaría enseñaros un nuevo héroe que tengo. Pero desde lo que he hecho esta mañana, realmente, y es un héroe muy querido, la verdad. Uh, mira, además voy a subir el nivel. Y así os enseñaré ese grandioso héroe. Y lo que he visto de ese héroe es que es muy bueno. ¿Qué va a pasar? Uy. Continuar, continuar. Mientras son desafíos, bueno, ya veré. Es que también estoy desbloqueando el juego, bueno. Y ese que tenemos nuevo es, nada menos que Deadpool, chicos. Tenemos a Deadpool. Que le vamos a subir de nivel, además. Deadpool me gustó mucho como personaje. Es muy, muy bueno. Tiene mucho daño. Tiene bastante daño y eso me gusta a mí. Vamos a subir. Spider-Man también es un personaje, la verdad, muy, muy bueno. Bastante, la verdad, a mí me parece. Este también me gusta mucho. Bueno, ya todos los que tengo, la mayoría creo que me gustan. Lo que pasa es que hay algunos que puedo utilizar y otros no. En lo que sería el modo campaña. Y eso a mí no me gusta. Por ejemplo, este sí que me gustaría utilizarlo. Que tengo bastante curiosidad, la verdad. Además, lo voy a seguir subiendo por si acaso a este. Y aquí, este lo conseguí en un torneo, creo que era. Igual que esta de aquí abajo, la de roja, en la que se llama Slectra. Y bueno, pues eso. 171. Oye, no he subido mal, eh. Lo malo de este es que creo que tiene mucha vida y mucha resistencia, pero tiene muy poco daño. Y lo malo de este es que tiene poco daño y muy poca vida. Lo que pasa es que es la única que me cura en todo lo que llevo de equipo. Así que es un very bad. Es very bad eso. Pero bueno es lo que hay. Bueno, bueno, venga, vamos aquí. Vamos a probar los desafíos, loco. Desafíos. No tengo ni idea de qué es esto. Ah, mira, tengo fichas raras de estas. Y aquí también. Voy a coger de estos porque los necesito para ser de nivel. ¡Ojo! Aquí puedo probar mi nuevo Amigo. Vale, aquí ya puedo personalizarlo mejor. Vale, pues espete. Voy a quitar a este y voy a poner a esta porque quiero que nos cure. Porque me gustaría probar el que os he dicho, al de los brazotes. A ver si es mejor. Madre mía. Esto aún sigo diciendo que no sé quién es, pero es el Scorpion. De otra forma, ¿sabes? De Spiderman. Pero es que Scorpion estaba mamadísimo, ¿sabes? Te voy a bajar un poquito. Estaba mamadísimo Scorpion, ¿sabes? Aquí no está tan mamado. O sea, aquí es un gorro de mierda. Ojo. Me he cargado dos. What the f... ¡Hola! Eso que mierda es. Vamos Deadpool. Madre mía. Muy pocas veces hace eso de Deadpool. Vamos a probar este. ¡Oh! Hace mucho daño. ¿Te puedo dar? Ah, sí, que te hago daño. Entonces vaya puta mierda, ¿qué es eso? Curación. ¡Hostia! Tampoco haces nada, ¿no? Pues ya está. No sé, he ganado. Mira que easy peasy los desafíos, ¿no? Pero ahora, primero soy super easy. Madre mía. Continuar, continuar. Nivel 13, ¿vale? Voy a seguir utilizando. Me gusta este equipo. Vamos a seguir utilizando. Vale. Vamos allá. ¡Ojo! Tenemos a Nick Furia del enemigo. Creo que he visto. ¡Toma! Vale, esa hace la mierda esa. Adiós, chaval. Que te jodan. Que te jodan. Vale. Curación. Cura a los demás. Lo que tú digas, chaval. Te has desapegado como dos hostias. Ahora solo he pegado una. Cállalo. Uh, hola. ¿Por qué baja tan poco? Esto no te tenía más daño, ¿no? Soy yo. Te va mal. Te vas a la puta calle. Ah, no. Pues no lo ha matado. Q. Vamos a probar a ira. A ver, dime. Ah, provocación. Uy, wow. Ah, de repente hace 300 y pico. A ver, adiós, Nick Furia. Que te jodan. Vale. No, estaba mal. Bueno, vamos a seguir con el Campaña, ¿no? La verdad. Y ya miraré más cosas. Y nada más, voy a abrir estas cosas. A ver si me he estado en algún personaje nuevo. Me puede salir. Vamos a meter más. Bueno. Ya estaría. Ya estaría, chicos. Ya estaría. Vale. Esto nada, ¿no? Ya. Si es que ya he conseguido estos dos. No sé para qué quiero más. Vale. Mira, otro objetivo he hecho. Sube de nivel. Hostia, otra vez. Madre mía. Espérate, que bien iba a venir lo de subir de nivel. Que lo subo otra vez de nivel, ¿eh? Los personajes. Un poco cuidado. Ahí va. No necesito... Epa. Deadpool para ti. Estimado a 190. Madre mía. A Deadpool sí que me voy a querer mejorar. Y mucho. Y a Spider-Man igual. Me gustan los dos como personaje. 247. No está mal. Vale, bien. Después vamos a mejorar también. Bien. Vale. 182. La que cura... Sigue siendo uno, la verdad. Voy a... Y a bajar también a este, ya que estoy. Bueno. Vamos a seguir con el campañero, así que sí. Voy a darle un tío directamente porque esto es una charla que no me gustaría seguir. Bueno, qué pena, tío. Bueno. Es lo que hay. Vamos a reventarlos, ¿no, Lleguas? A ver que... A ver. Nos hemos mejorado mucho de nivel esa cosa. O sea... Tengo que ser la hostia, ¿no? Eso, espero. Bien. A ver. Toma. Oye, que acabo de pegar ahí a tres porque sí, ¿eh? ¿Esto es fuera? Sí. ¿Esto es fuera? Sí. Qué cabrones. ¿Eso es donde coño vienen? Hostia. ¿Habéis visto un Black Panther? Vale. Esto va a ser como... Vale. O sea, hay que proteger a esa chavala. Vale. Nos hemos reventado ahí. Hostia. Eso hace mucho daño. Vamos a curar. Hostia. Black Panther. Eso está solo. ¿Cuántos me quedan? Vale. Dos de cuatro ya tenemos. Joder. Hostia. Nos ha ganado matar al que cura. Joder. Has perdido, man. Curación. Así que... Ay, Dios. Joder. Ahora es de más. Hostia. Ufff. Toma. Hostia. Vale. Tres de cuatro. Ya no queda nada, chicos. Solo hay que aguantar, tío. Vale. De pull. Ahí estamos. De pull. Vale. Vale. No hace daño. Vale. Quiero que se centren en mí. Aunque no sé por qué he hecho eso, por qué. Vale. Bien. Así. Para que no se centren en la otra. Hostia puta. Hostia. Le han pegado a la gente romanos. Mucho. Ojo. Doble disparo. Ahí estamos. Hemos ganado ya, chicos. Creo que hemos ganado. Tres de cuatro. Ya está, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ver. Joder. Con Deadpool y Spider-Man, tío. Los mejores del equipo, se podría decir, porque vamos, los demás. No es que haga mucho. Bueno, también hace mucho el de la ametralladora. La figura también. Pero es que es lo que digo. O sea, este, por ejemplo, mucho, mucho no hace, ¿sabes? Vamos a hacer remitir. Y bueno, pues nada. Seguimos aquí. Y... Vamos a ver. Uy, hostia, el Capitán América. El Capi. Vale. Bien. Hostia, no mete poco, ¿eh? Toma, ya le hemos quitado a mitad de vida. Mira, hemos pegado a otro por la gracia. Hostia, puta. Ahí lo es, Capi. Vale. Toma, por culo. Me encanta. ¿Cómo se desnifa eso? Adiós. Como mucho, ahí estamos. Burin. Vaya, se me ha ido el laggeo ahí. Lo siento mucho. Se cuida el otro. Vale, bien. Adiós. Ojo al gol. Ojo, el Iron Man ese no me da cuenta. Hostia, hace mucho daño. Una serpiente por medio. ¿Cómo se fue? Este vio mal. Hostia, pues Iron Man no está mal, ¿eh? A ver qué dice la Black Mirror. Ah, ya hemos ganado. Vale. Guay, guay, guay. Está chula, está chula. Vamos a intentar hacer... Cinco cada día, ¿vale? De campaña. Vamos a seguir. Después seguramente de que veáis este vídeo, estaré haciendo... Bueno, después de que acabe este vídeo, haré de Hanweissack World, así que no os preocupéis, chicos. Así que iré con Hanweissack. No os voy a dejar para ganar nada. Y a lo mejor si me apetece alguno de Jurassic World Alive, ya lo veremos. Ya que os tengo que enseñar las nuevas cosas que he conseguido últimamente. Han empezado ellos porque sí. ¿Esto es de qué? ¿Es de la derecha del tron? ¿Puede ser? Adiós uno. Vale, puede ser... No, adiós dos. Mejor dicho, porque vamos. O sea, esos son más duros, ¿no? Subir a la defensa. O sea, hostia. Hostia, Diego, que se han subido. Qué cabrones. Vale, ya, ¿no? Vale, ya. Vale, ya. Adiós. Hostia, Diego, Jesús. Vale. De vida voy a curar al... Al ese. Subir al ataque. Vale, ve. También se lo comen otros. Subir a velocidad. What, what, what? A ver. Están aquí... Vale, buena. Bien. Provocación. Pues vamos a todos a por ese, ¿no? No pasa nada. Hostia, científico. Vale, muestro el chaval por los gilipollos. Vamos a por este. Adiós, total. Piu. Asistencia ahora. Pum, buenísima. Ahora nos lo hemos cargado, ha sido súper épico. ¿Cuántas llevamos ya? El modo de historia con esta, tres, ¿puede ser o no? Creo que tres, ¿no? ¿Llevamos? No lo sé. Ahora te digo. Hemos empezado desde esta. Sí, tenemos que ir tres, ¿sí? Vamos a ver. Equipo entero. A lo mejor... Nos deja solo aquí héroes. Puede ser. Nos puede dejar villanos. Puede ser, puede ser. Que después nos deja villanos. Porque aquí nos ponen como que son héroes estos. Lo que no sé es que se podrá mezclar héroes y villanos. Hostia, puta. Hostia, estos tienen mucha más vida. Vale, nos hemos quejado a uno. Vale, vamos a ponerle tres ahora. Subida a velocidad. Vale, vamos a hacer esto porque hay mucha gente en medio. Uno solo hay... Vaya. ¿Cómo que hay algunos que son...? Hostia, hostia. Curación. ¡Uy, guau! ¡Uy, guau, chaval! Esto sí que va a ser un poco más difícil, ¿eh? Crítico. Subida a defensa. Vale. Hostia. Vale, a ver. Hostia, puta. Vale. Vale, yo creo que Deadpool aguanta. Y ese se muere, ¿no? Vale. Uno menos. Deadpool lo vamos a hacer que ataque a alguno ya. Para que... Vale, buena. Para utilizar esto se puede curar. Oye, tío. Que vengan ya más de repente, tío. Me toca un poco los huevos. Vale. Vale. Vamos a calar un poco, ¿no? No puedo meter la bomba gorda. Después se cura el suelo. Y se carga ese gilipollas. Vale, bien. Joder. Tienes que hacer aquí lo que sea que estéis haciendo, tío. Que me estéis aquí reventando, cabrones. ¿Vale? Están jodiendo vivos. Vamos a por este. Está mal de vida. Adiós. Qué pollas. Vale, ya solo quedan cuatro. Vamos a por el que tienen el aumento de ataque. Ya que nos aumentan la defensa. Uff. Uff. Necesitaríamos curar ya. Ahí después hubiera venido bien. Hubiera ese chulo tú, tío. Hay mucha gente en medio. Tío, tío. No te queda que nada que... Tienes que curarnos, tío. Aún no podemos. Qué pena. Pues creo que después va a morir, eh. ¿Cómo llegamos así? Vamos a por este que no tiene la defensa. Vale. Ahora es de la defensa. Este sí que va a aguantar bastante más. Vale. Tiene la defensa creo que algo más bajada. Joder. Qué malo es este. Me lo encanta. Mirad, qué puta. Nada. Y no hemos muerto ninguno. Victoria. Madre mía. Qué buena. Sí, esta partida. A ver si nos da tiempo una más. Uy, nos dan el Capitán América. Algo más. Vale. Hostia, está un tron. Uy, uy, uy. Por lo siento, muchos chicos. No creo que esté preparado para esta. Yo espero que os haya gustado. Suscribíos. Like y comentad. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.